La guitarra barroca que pasa, la cuerda grave no es grave, cuando se toca desde el La, no suena así, suena el La agudo, ya de hecho es un acorde roto. El puntillo exagerado, ¿qué es? Ornamentación rítmica. ¿Cómo se llama? Ese es el estilo de abertura francesa, el puntillo exagerado. El contrario es el estilo lombardo, de los italianos, franceses, etc., en época remota del barroco temprano. En vez de hacer el puntillo, en vez de hacer tan, 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 agosto, ahora tiro, 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 etc., etc. Ahora, ahora, ahora está en la misma dimensión, pero antes este lo tocaste fuerte y el otro no. Entonces, uno, los dos son, o me son fortes legatos, como han dicho, o los dos son fortes articulados, pero no uno fortes articulados y el otro pianísimo legatos. No puede ser. En la fuga es, el tratamiento del tema es legato y va bien, siempre lo ha expuesto igual. Hay un vector también, hay una intención de la frase que va a la cruza hacia la... Un poquitico más, nada más. Hacia el tercer, hacia la cuarta notica. El gran problema de la guitarra, la relajación. ¿Cómo se obtiene la relajación? Con un principio muy fácil, muy, muy facilito. Preparación, acción y relajación. Estoy exagerando el movimiento de la izquierda, pero para que se vea. Jamás se cansa. Entonces, ese principio está en algunos ejercicios que uno se inventa, porque no están en los libros. El otro ejercicio, el primer ejercicio para la relajación y al mismo tiempo no perder fuerza, es este de la pequeña barra. Después vienen dedos fijos y dedos móviles. Por ejemplo. Por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.